Yo soy de allá, ese pago tan querido Tierra del Guayacán, de iguanas y quirquinchos Tierra del Guayacán, de iguanas y quirquinchos Oigo cantar, noche adentro, navaguala Es que un muestero va, campeando en esperanza Y debe saber usted, compadre, que yo soy de Rancho Eñato Y verá también ahí, que a mi raíz, la besa el pilco mayor Chaco, salteño yo, te nombro a cada rato Yo soy de allá, ese pago que es mi orgullo Fibra de Chaguaral y fiesta de Coyullos Fibra de Chaguaral y fiesta de Coyullos Dame el sabor de tu miel de moro, moro Para endulzar mi voz, si un día me enamoro Y debe saber usted, compadre, que yo soy de Rancho Eñato Y verá también ahí, que a mi raíz, la besa el pilco mayor Chaco, salteño yo, te nombro a cada rato